Entonces, repasemos Karina, que estamos todos angustiados como sociedad, ni que hablar. Que no sería la primera marcha, también lo sabemos. Que más allá de los reclamos ciudadanos y más allá de colores políticos, es un tema que preocupa a todos, a todo el país y a todos los gobernantes. Que no sabemos o no podemos dar fe de cuánta realmente acción hubo en el sentido de, bueno, luchar contra la delincuencia, no lo podemos saber. Claro, o por lo menos eficacia no se ha notado demasiado, pero se han hecho cosas concretas. Entonces, cuando seguimos marchando, porque siguen pasando cosas horrendas, ¿qué esperamos exactamente? Sí, pero se hacen cosas concretas con señales contrapuestas. Es decir, en las antípodas de lo que se dice o lo que supuestamente se hace, hay un guiño cómplice siempre al delincuente. Es decir, tenemos más policías en las calles, pero que pueden hacer menos. Es como cuando el chico se manda a una macana en casa, ¿viste? Y viene el papá y entonces la mamá dice, no, lo hagas más. Y después le hace una guiñadita, mirá que cuando papá se vaya está todo bien. Eso es la señal que le están dando a los delincuentes. Cada vez, de todos, mirá, yo voy a hablar de 33 al cual me restrinjo y donde sé, a nivel de delitos, cómo viene la cosa. De los 500 delitos aproximadamente, desde que se implementó el nuevo código del proceso penal, a la fecha solamente audiencias de formalización se cuentan con esta mano, quizás algún dedo de esta otra. Y todos los delincuentes campean en las calles con nosotros. Perdón, 500 delitos. Sí, 25 delitos por semana. Perdón, 500 delitos en total y solo 10 o menos de 10 formalizados. Sí, señor. Y sí, pero no es el problema de nivel país. Ahí cuando se hace referencia, que la hizo el propio Bonomi, ¿no? A la relación entre el aumento de los delitos con la implementación del nuevo código. Ahí tenemos un problema, porque en realidad, o ahí es donde tal vez se podría, podría ser más verosímil esto de que las marchas no tienen signo político, porque todos los partidos efectivamente votaron este nuevo código. Ese sería el lugar o el escenario desde donde podríamos decir, bueno, vamos a dejar de estar en la que si es mi partido o no es mi partido, y sumarnos a este reclamo que tiene todo el sentido común, ¿o no? Y bueno, es que en realidad nadie le puso a consideración de la ciudadanía este nuevo código del proceso que le involucra directamente. Nos enteramos cuando estaba todo digerido, masticado y aprobado. En algún momento se debatió esto con la sociedad, como tantas cosas, ¿no? Como se recorre el país yendo con, por ejemplo, aquel engaño brutal de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Nos engañaron a todos, nos estafaron, dijeron que un chico, pobrecito, un chico de 16 años rompe el vidrio de la ventana. Yo entrevisté a Rafael Michelini y en la cara me dijo, pero si tu hijo con 16 años le rompe el vidrio de la ventana del vecino con una pelota, ¿tú querrías que fuera preso? Señor Michelini, esto no es cierto. Y eso se amplificó por todos lados. Y la señora Fabiana Goyeneche decía un discurso similar. Y después, de esos muchachos a los cuales no quieren penar, que en realidad era llevarlos cinco años, y ahora me encantaría poder decir eso a la sociedad, ya que tengo cinco minutos para decírselo, cinco años con delitos graves, a un instituto de verdadera rehabilitación para que esos cerebros apolillados por la droga como tienen pudieran rehabilitarse. Esos chicos ahora, de los cuales supuestamente se ocupaban porque eran inocentes, víctimas de un sistema, esos chicos están tirados en lugares. En 33 mataron hace unos cuatro o cinco años un taxista de un disparo en la cabeza. Dos adolescentes imputados los llevaron a un hogar de Hinau aquí. ¿Sabe lo primero que le pidieron a los padres cuando fueron a visitarlos? Condones, porque los violaban con bolsas de nylon. ¿Esos chicos? ¿En el Hinau? Sí, 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 en el Hinau. ¿En esas situaciones eso ha cambiado? ¿Sabemos cómo están las condiciones de los menores infractores? ¿Cómo salen esos adolescentes de esos lugares? ¿Salen reformados? Entonces, es todo un discurso que para la tribuna es de un modo, estamos muy preocupados, pero los policías ya están maniatados, no, ya no tienen manos, se las han cortado, ya no tienen cómo actuar. Tenemos una policía temerosa de ellos estar en infracción. Lo primero que se le pregunta a un delincuente cuando entra a una audiencia de formalización es cómo lo trató el policía. Adelante del policía que está allí, descalificando la figura de una institución que debería ser respetada, y cada vez descalificándola más. Entonces el respeto se ha perdido. Y así estamos como estamos, con un avance delictivo que en realidad se ríe de las medidas que supuestamente están implementando. Voy a tribuna y después vuelvo a cerrar en el panel, ¿les parece? Gracias. Ligia, ¿querías hablar? Sí, primero que nada, recomendar a la lectura de un libro que es de Slavo Zizek, que es un filósofo muy conocido, que se llama Sobre la violencia, que nos puede dar más elementos para analizar el tema de la violencia, la violencia social, la violencia percibida por los medios, la violencia real, la violencia sistémica. Una recomendación, ya que es un tema que está muy en boga, digamos, también por los acontecimientos diarios, pero me parece que es un libro que sirve para la reflexión. Y con respecto a esto, me parece que sí, la violencia es un gran problema, porque el deterioro de la sociedad está llevando que, afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Justamente. Y cuando se habla muchas veces del tema de la voluntad política, seguro que no debe haber voluntad política, porque los problemas que tenemos que reclamar son solucionar problemas de fondo, ir a las soluciones de fondo, no quedarnos en la superficie. Y tiene que ver con la voluntad política, porque bueno, desde el planteamiento de izquierda se sabe que los problemas de fondo, las soluciones de fondo, vienen sobre todo de cambios de políticas económicas. Y me parece que por ahí está el tema. Y por supuesto que no vamos a encontrar voluntad política para cambiar políticas económicas en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, porque ellos siempre van a tener la misma continuidad, no la misma política económica. Y eso es lo que está llevando a grandes concentraciones de riqueza en pocas manos, a deterioro de la sociedad, vulnerabilidad, y me parece que es lo que a su vez es causa de estos problemas de violencia que surgen día a día. No, mirá, el desempleo en 33 ha aumentado exponencialmente. Tenemos miles en un departamento de 30 mil, solamente de la construcción tenemos unos 800 personas desocupadas. Esos no salen a delinquir. Las personas que están vulnerables económicamente venden tortas fritas en la calle, hacen postres, capaz que al margen de la DGI, pero se la revolven como pueden, no es que sea una cuestión de economía, hay una cuestión de valores. No existen los valores en esta sociedad, se ha perdido todo. Donde los padres no tenemos ni siquiera el derecho de poder dialogar con nuestros hijos y decirles, mirá, este camino no es el que te va a ayudar más. Y después vienen señales de arriba que nos contraponen a nosotros en la enseñanza que pretendemos llevar a nuestros hijos. Entonces, los valores se perdieron todos. No pasa por una cuestión de... Yo sé de gente que la está pasando muy mal económicamente y no ha robado ni una naranja para darle comer a los hijos. Karina, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos. ¿Querías decir algo? ¿Querías decir algo, Ale? No, un puertito simplemente. No, no, pará, pará. Ale, pará. Ale, dijo. Perdón, 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 perdón. No, yo creo que una cosa es importante que quiero destacar. A mí las marchas me parecen barro. Yo la primera marcha que se hizo cuando el asesinato del Pizzerio La Pasiva, yo fui y había gente de todos los partidos políticos, entre ellos la esposa de Bonomi. No tiene mucha convocatoria, después se han hecho varias, no tiene mucha convocatoria, porque en parte creo que se está partidizando la cosa de una manera que se equivocaba. Frente a un asesinato como el que vivimos en estos días, es horrible, todos nos calentamos, nos salen el nano fascista con mucha facilidad adentro, pedimos pena de muerte, que hay que encerrarlos de por vida. Me parece que es un poquito... Hay que reflexionar, bajar la pelota al piso. Yo no creo que nadie quiera tener una situación de seguridad en ningún partido político. Yo creo que el nuevo código se discutió dos años, y no fue de un día para otro y se aprobó por todos los partidos políticos. No, dije a la gente. Tiene errores... No, no, los representantes políticos están en el Parlamento, Karina, no sean malos. Cuando estaba digerido se le comunicó la sociedad. 33 es un infierno, es horrible. Hubo debate o no hubo debate. ¿Se apuró la implementación o no se apuró? A muchas entendidas se apuró. Después de dos años y medio se discutió y claro que había que entrar en vigencia en algún momento. Y lo de la ley de imputabilidad lo votó la mayoría de la población. Estamos en una democracia. Sí, frente a un engaño explícito. Es una cuestión que me parece que hay que respetar. Es un engaño explícito. Creo que el tema de seguridad es más importante para hablarlo en caliente. Creo que hay que bajarla, pelota al piso, buscar soluciones comunes porque nadie quiere asesinar todas estas características. Y nadie le hace guiñadas a la delincuencia. Me parece que eso es un planteo equivocado de tu parte. Ale. Se convoca, Leo Textual, para hoy a las 18 horas en 18 y Río Negro. Solo banderas uruguayas, nuestras vidas, bajo la consigna nadie menos. Y se dice manifestación de carácter social y pacífica. Bueno, ojalá así sea. ¿Qué expectativas tienen de convocatoria, Karina? Y a nosotros nos encantaría que todo aquel que se sienta con la necesidad de poder, al menos, porque también de esos lugares pueden surgir ideas, ¿verdad? Que se puedan comunicar a los referentes políticos que también esperamos que vayan y quizás también está bueno que la gente entienda los planteos de ellos. ¿Por qué la frustración en muchos casos y por qué no se puede avanzar para que todos estemos protegidos como debemos? Bien. Karina Caputi, periodista, comunicadora de 33, en realidad de Montevideo hace mucho tiempo ya viviendo en 33. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. De corazón, que sea una marcha pacífica. Ojalá, claro, la idea es eso. Bien, sabremos o tendremos más información el fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el lunes. Gracias.